El mundo tiene una nueva estrella latina. Ella Taubair, la talentosa cantante y compositora colombiana, se llevó a casa el codiciado premio a la Mejor Artista Nueva en los Leighton Grammy Awards. Mi energía contagiosa y mi voz única han cautivado a millones de fanáticos en todo el mundo. Ella, quien nació en Bogotá, Colombia, ha recorrido un largo camino para llegar a la cima. Mi pasión por la música se hizo evidente desde muy pequeña. Ahora, con un Leighton Grammy en su poder, Ella está lista para conquistar la industria musical. Pero, ¿quién es realmente Ella Taubair? ¿De dónde viene y cómo llegó a ser la sensación musical del momento? En las próximas secciones, vamos a explorar la vida y la carrera de esta joven estrella en ascenso. Prepárate para conocer a Ella Taubair. Ella Taubair nació en la vibrante ciudad de Bogotá, Colombia. Esta ciudad, conocida por su energía y diversidad, fue el escenario perfecto para el inicio de su vida. Rodeada de la rica cultura y la música de su país natal, Ella creció inmersa en las tradiciones y festividades que caracterizan a Colombia. Desde pequeña, participaba en festivales culturales y disfrutaba de la música tradicional que resonaba en cada esquina. Ella desarrolló un profundo amor por el arte desde una edad temprana. Sus primeros recuerdos están llenos de colores vibrantes y sonidos melodiosos que la inspiraron a explorar su creatividad. Su familia, siempre apoyándola, jugó un papel crucial en su desarrollo artístico. No solo la animaron a seguir su pasión por la música, sino que también la inscribieron en clases de arte y música para nutrir su talento. La animó a seguir su pasión por la música. Cada logro, por pequeño que fuera, era celebrado con entusiasmo, lo que fortaleció su confianza y determinación. A la edad de 12 años, Ella y su familia se mudaron a Miami, Florida. Este traslado marcó un punto de inflexión en su vida, abriéndole las puertas a nuevas oportunidades y desafíos. Este cambio cultural tuvo un gran impacto en Ella, exponiéndola a una mezcla de culturas y estilos musicales que enriquecieron su perspectiva artística, exponiéndola a nuevos sonidos e influencias musicales. En Miami, Ella descubrió géneros musicales que nunca había escuchado antes, lo que la llevó a experimentar y fusionar diferentes estilos en su propia música. Aunque dejó atrás su país natal, Ella siempre ha mantenido sus raíces colombianas cerca de su corazón. La música y las tradiciones de Colombia siguen siendo una fuente constante de inspiración para ella. En Miami, Ella comenzó a tomar clases de canto, perfeccionando su técnica vocal y aprendiendo a expresar sus emociones a través de la música y a escribir sus propias canciones. Cada letra y melodía que componía reflejaba su viaje personal y sus experiencias, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Su talento natural era innegable. Desde sus primeras presentaciones, quedó claro que Ella tenía un don especial para la música. ¿Cómo influyó la mezcla de culturas colombiana y estadounidense en su música? Esta fusión de influencias le permitió crear un sonido único y auténtico que resonaba con personas de diferentes orígenes. Lo descubriremos en la siguiente sección, donde exploraremos sus inicios en el mundo musical. Veremos cómo sus experiencias en ambos países moldearon su estilo y la llevaron a convertirse en la artista que es hoy, donde exploraremos sus inicios en el mundo musical. Acompáñanos en este viaje para conocer más sobre Ella Taubert y su increíble trayectoria. Como muchos artistas de su generación, Ella Taubert encontró una plataforma para compartir su música en TikTok. Esta red social, conocida por su capacidad de hacer virales a personas comunes, se convirtió en el trampolín perfecto para su talento. Durante la pandemia, comencé a publicar videos de mí misma cantando y tocando la guitarra. Estaba buscando una manera de conectarme con otros y compartir mi pasión por la música en un momento en que el mundo estaba aislado. Sus interpretaciones, llenas de sentimiento, que transmitían emociones profundas y auténticas, y su carisma natural rápidamente llamaron la atención de la gente en línea. Cada video era una ventana a su alma, y la audiencia no podía evitar sentirse atraída por su autenticidad. En cuestión de meses, acumulé millones de seguidores en TikTok. La respuesta fue abrumadora y me di cuenta de que había encontrado una comunidad que realmente apreciaba mi música. Sus videos se volvieron virales, alcanzando a personas de todas partes del mundo, compartidos por fanáticos y celebridades por igual. La magia de TikTok radicaba en su capacidad para conectar a personas de diferentes culturas y orígenes a través de la música. Mi talento innato para conectar con la audiencia a través de la pantalla me convirtió en una estrella en ascenso. Cada comentario, cada me gusta y cada compartido me motivaban a seguir creando y compartiendo. Me di cuenta de que mi sueño de ser una artista reconocida estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. El éxito de Ella en TikTok no pasó desapercibido para la industria musical. Las discográficas comenzaron a notar su creciente popularidad y su habilidad para conectar con una audiencia global. Pronto, firmé un contrato discográfico. Fue un momento surrealista, un sueño hecho realidad, y comencé a trabajar en mi música original. Pasé horas en el estudio, perfeccionando cada nota y cada letra, asegurándome de que cada canción reflejara mi verdadero yo. ¿Cómo fue el salto de TikTok a los escenarios internacionales? La transición no fue fácil, pero la dedicación y el amor por la música de Ella la llevaron a nuevas alturas. En la próxima sección, reviviremos su actuación en los Latin Grammy Awards junto a Joe Jonas. Fue una noche inolvidable que marcó un hito en mi carrera y me mostró que todo es posible con pasión y perseverancia. La noche de los Latin Grammy Awards, Ella Tolbert no solo se llevó a casa el premio a la mejor artista nueva, sino que también deslumbró al público con una actuación inolvidable. Su presencia en el escenario fue magnética, capturando la atención de todos los presentes desde el primer momento. Con su voz poderosa y su carisma natural, Ella demostró por qué es una de las artistas más prometedoras de la industria musical actual. Ella cantó conmigo, interpretando su exitoso, sencillo, ¿Cómo pasó? Fue una experiencia increíble compartir el escenario con ella. La energía que trajo a la actuación fue contagiosa, y juntos logramos crear un momento verdaderamente especial para el público. La química entre Ella y Joe fue evidente desde el primer acorde. Sus miradas cómplices y la forma en que se complementaban en el escenario hicieron que la actuación fuera aún más memorable. Cada nota, cada gesto, parecía estar perfectamente sincronizado, creando una conexión única que resonó con todos los presentes. Nuestras voces se complementaron a la perfección, creando una atmósfera mágica en el escenario. Fue como si hubiéramos estado cantando juntos durante años, aunque esta fue nuestra primera colaboración. La respuesta del público fue increíble, y ambos sentimos una gran satisfacción al ver cómo nuestra música tocaba los corazones de tantas personas. La actuación de Ella fue aclamada por la crítica y los fanáticos, consolidando su estatus como una estrella en ascenso. Los críticos elogiaron su capacidad para transmitir emociones a través de su música, y los fanáticos no pudieron contener su entusiasmo. Fue una noche que marcó un antes y un después en su carrera, y todos sabían que estaban presenciando el nacimiento de una nueva estrella. ¿Cómo pasó? Es una canción que habla sobre el amor inesperado y la emoción.